El Clown Mix A nuevo Vamos a bailar un tema del señor Dardín Perea Y a un cumbia Patito su amor Don Peregrino El alma de los sonidos El alma de los sonidos El alma de los sonidos del futuro Se llama ya no vives en mi El alma de los sonidos del futuro Ritmos y carochos de la bella usa Siempre reportándonos con el fregón Don Quisgue Mi llané A aquel que Alejandro Dolores Carina Seguero Él a mí toda la vida Yo solo soy la cuerda donde sigas tu sueño Ese tema para Doña Celia de parte de Don Pedrito Quiere amor, amor Por eso cuando Mi clonchera le desacaola Tierra de la pirotecnia De la pena tiene por morar Perros del mar Gato y sabor, Yasmin Mi corazón Galatosos El balón y sabor, Lupita Arremove, hermanos, gato Hago su amor este Que cuente la tuya Ya estamos aquí, niños locos de Álamo De esas que si me Chaco, dos, solí Balón, su amor, Lupita De tiempo que Gato y sabor, este ahora, su amor, la pique De esa que me Vengan Chuponcito Martínez La linda hace De la María Sancera Esos son Simpsons Dicen con la voz del demonio Y señor Su calidad hace la diferencia La máxima potencia Trapiesos el enano Don Pedrito Simpsons R.K.O. Drácula Titito Canelo Lucha Chaboli De Chucho Perea De Chucho Perea Del cielo que yo Con enanos y piensa en manos En el pecho una rosa Diciéndote amo Adiós Toda la familia TFC Para el gas Dice la voz del Goja Siempre el chicle es el pudo Ese conejo Ese coche El pecho El plato Está chido el humo El cuijo El fluja Ese morro El greña Allá en el cielo Lo que está El esor morada Cuando salí de mi casa Escuché Lo que está El mejor sonido Dame la bienvenida Con la voz del César Después de tanto Con los cucharitos Nada Cuchero No vas a desafiar Jale el machillo Juanito Cuancho Chiquito Un beso Si piensas que sin ti voy a morir Otros dos y tres perros del mar Porque tú otra vez Kiko Flaco Es de mí Gato Germán Elbena Si piensas que me vas a ver Ese es Toluca Lalito Cali Fresete M-R M-A-R Presente Toluca Allá nos vemos el 31 Allá nos vemos el 31 de octubre Toluca Mente serás una briga de lluvia Todos los sañachines y historiadores siempre Cor La famosa niña mágica San Juan Tepa M-A-R Allá en el verón Jessica bautiza Un millón por ciento M-A-R 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 Dedicado para Oswaldo y Monse, para Lili y chicas Roser, hoy presentes gracias, El sonido del fútbol, dice que Dios y la tierra es Satanás, malditos cogelores, y nada más. Un saludo bonito, que ya se viene a reportar, donde Cholita, Checo, Sergela, es un chuponcito y todos los cogelores, el chingado Toque, el canto y su amor, este balón, la pica y lupita, me gusta la uva, la pera mejor, la hermana de Chucho Vera, un saludo bonito, todo el sol es calado, todos los fringos 13, contigo la fortaleza, y al despertar, para producciones, serás una pringa de lluvia, producciones porque mi compadre, salud. y la curia de Chucho Perea. No, verdad, todos los hijos del barrio negro, ya se va, Chalpeño y su barbari, la reina en campito, ya se va, hermana esfera. Bueno, pues con este tema mandamos un saludo para mi compadre, para mi compadre Darwin, el famoso donero, un saludo para el famoso donero, dicen con la voz del Gohan, para Richard su amor, para Aide, el enano Ángel Chucho Abel, para Marvin y toda la banda greñas de Canavijero, en ese programa que nos acompaña, para dar la bienvenida Luna, Luqui Luna, para Hermanas Vera, Tres Cruces, Edith Marilete, y Chicas Vagas del Sabor, pero qué sabor de Susi, Jalvito, Tlaxcalancingo, que venga el Munra, Publicidades, El Chaparro, y Malditos Carris, que ya nos acompaña, un saludo para ellos. El Sónido del Futuro Eso Para eso, negrito Haz de cuenta que es tu señora, hijo, con cariño Y no la andes jineteando, eh, bendigo Cambian los oxos por los perros, este inútil El único inútil que le ve cara de perro a los oxos, pero bueno Vamos a bailar este tema dedicado para todos